Arr, arr Diego es muy simpático Puede hacer ruidos de animales y hablar con animales salvajes Cielos, quiero conocer a Diego Claro, potas ¿Ustedes quieren que les presente a mi primo Diego? ¡Sí! ¡Seguro! Arr, arr ¡Hola, Diego! ¡Hola! ¡Oh, Diego! ¡Este es my friend, potas! ¿El bebé oso está bien? Aún está muy asustado y molesto Necesito su ayuda para calmar al bebé oso Si todos le decimos ¡Rar, rar, rar! El bebé oso se calmará Digan ¡Rar, rar, rar! ¡Rar, rar, rar! ¡Funcionó! Ya pueden acariciarlo ¡Ah! ¡Es lindo! Gracias por ayudarnos ¿Saben qué animal hace ese ruido? Un gato, sí Pero es una clase especial de gato ¡Es un jaguar! ¡Oh, oh! Parece un bebé jaguar Creo que está el problema Busquemos en mi diario de campo Me dice si algún animal necesita ayuda Miren, el bebé jaguar está atrapado en el borde de la catarata ¡Podría caerse! Tenemos que llegar a la catarata para ayudar al bebé jaguar Pero no sabemos dónde está la catarata ¿A quién le pedimos ayuda cuando no sabemos a dónde ir? ¡A mapa! ¡A mapa! ¡A mapa! ¡Correcto! ¿Quieren revisar a mapa para descubrir cómo llegar a la catarata? ¿Quién tiene que decir mapa? ¡Mapa! ¡Más alto! Si a un lugar quieren llegar A mí deben consultar Soy el mapa Soy el mapa, soy el mapa Yo los puedo ayudar A los sitios encontrar Soy el mapa ¿A quién debemos llamar? Si algo quieres encontrar ¿Quién soy yo? ¡El mapa! ¡Otra vez! ¡El mapa! ¿Quién te ayuda a decir esto? Queda por aquí ¿Quién soy yo? ¡El mapa! ¡Otra vez! ¡El mapa! Soy el mapa, soy el mapa ¡Es el mapa, es el mapa! ¡Soy el mapa! ¡Rápido! ¿Ven ustedes al bebé jaguar? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Oh no! ¡Está en la catarata! ¡Bien, yo sé cómo llegar a la catarata! ¡Primero tienen que pasar por la selva tropical! ¡Luego atraviesan la gran caverna! Y así es como llegan a la catarata para salvar al bebé jaguar Así que recuerden, selva tropical ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.